Música Ellas y ellos brindan a los comensales en todo momento un servicio de calidad y calidez. Siempre, siempre están atentos para proporcionarle al cliente desde alimentos, bebidas y postres. Se trata de los meseros. Raquel Orozco Miramontes trabaja desde hace 24 años como mesera en una empresa de renombre internacional y a diario son cientos y cientos de personas a quienes les ofrece sus servicios. Yo llego a las 6 de la mañana y empezamos a preparar todo lo que se va a manejar aquí en el restaurante. Como la fruta, los jugos me los prepara la fuentera. Yo lo que hago es acomodarlos en el carro, los panes y esperar a que todo esté listo para las 8 de la mañana, abrir y empezar a atender a los clientes. Al momento de comenzar la jornada laboral, es fundamental que los meseros pongan en marcha un protocolo de secuencia de servicio. La presentación, nos presentamos, sugerimos los platillos, tomar la orden en el tiempo determinado, que es menos de 7 minutos, más o menos 10 minutos, sacar el platillo, estar al pendiente de los requerimientos del cliente, retirarle sus muertos, les llamamos nosotros los platos sucios y ofrecerles otras cosas y sobre todo que él esté satisfecho para que él quede contento y regrese. Una vez levantado el pedido y entregada la orden, dependiendo del platillo, emiten algunas recomendaciones a sus clientes. Están calientes, tenemos que agarrarlos de cierta manera en la parte de abajo, que no está tan caliente, ponerlos y decirle al cliente que está caliente porque siempre hacemos tomarlos. Entonces decirle que está caliente para que no se vaya a quemar. Luego, por ejemplo, las guarniciones van del lado izquierdo, el platillo principal del lado derecho, las carnes hacia el frente y ya. Todo tiene su sentido, todo tiene una razón de ser. Servir por la derecha, retirar por la izquierda. Aunque no es cosa de todos los días, en este tipo de establecimientos es bastante común que lleguen clientes de mal humor, por lo que es necesario aplicar algunas técnicas. Pues a veces hay que aplicar un poquito la psicología porque sí vienen a veces molestos, pues porque tienen hambre o porque ya vienen tarde. Entonces sí se alcanza a percibir eso y es cuando tenemos que dar nuestras mañas para que el cliente se vaya satisfecho, que no se le tarde el platillo y que él se vaya tranquilo. Pero no todo es batallar. También hay clientes que llegan con buen sentido del humor y dispuestos a disfrutar y de transmitir la felicidad del día a día. Los clientes son muy agradecidos. A veces, por ejemplo, los licenciados nos dan asesorías, los doctores nos consultan. Y clientes así de muchos años vienen y me buscan. De que yo he estado, por ejemplo, en la Gran Plaza, vienen hasta acá y me buscan. Entonces sí, señal que sí, que sí les ha gustado como los atienden. Dependiendo del establecimiento donde se trabaja, las y los meseros deben de portar siempre un uniforme especial. Aquí, por ejemplo, la esencia es no perder la identidad de México. Por ejemplo, es la combinación de tres estados. De el huipil, este huipil es de Nayarit. La blusa es de Puebla y la falda de Oaxaca. Son todos los colores representativos de la república. Por eso son así, colores vivos. Hay clientes que nos dicen, ay, pero esas nahuotas, a mí me gustan. Y ni me estorban, ni para correr. Pero sí, yo me siento muy a gusto. El ser mesera le ha traído a Raquel Orozco un sinfín de satisfacciones. Y es que ha sido gracias a su trabajo, el salario y las propinas que recibe que ha sacado a sus hijos adelante. Todo este tiempo que yo he trabajado, me ha sacado adelante a mi familia. Y eso es lo más satisfactorio para mí, porque todos tienen carrera. Todos mis hijos tienen carrera. Bueno, dos carreras. Y eso me ha dado mucha satisfacción, porque tú dices, no, de mesera. Sí, de mesera. Sí, sí sale. Y más que salir, pues, le digo, le queda la satisfacción de ver a los hijos ya formados, y pues ya, gracias al trabajo, ¿verdad? Dijo que para ser mesera se necesita tener pasión y amor por lo que se hace, así como también un muy buen sentido del humor. Esto, asegura, es la clave para recibir la respectiva propina. Hay unas muy, muy buenas, hay otras muy, muy buenas, pero en general bien. ¿Algún caso, alguna historia? En especial. Una vez me dejaron, me pagaron una cuenta y sobraron como 400. Pero sí, hasta me dio miedo. Yo alcancé al cliente, pero dijo que luego volvía. Se los di a la jefa, me dice, los vamos a guardar. Los guardamos como 15 días y nunca volvieron por la propina. Dije, no, entonces, si eran para mí, sí, ya los recibí. Como en cualquier otro trabajo, el compañerismo es fundamental y aquí en el restaurante está más que comprobado que la unión hace la fuerza. Somos como familia aquí. Todos nos la llamamos muy bien. No hay problema, le digo, este, nos apoyamos cuando hay mucho trabajo, tanto con los compañeros meseros o con los demás compañeros, los garroteros, que a limpiar mesas, a sacar el bufet, les ayudamos para... ¿Apuyar su trabajo? Sí, para que el trabajo se haga más ligero. Y sí, yo me siento muy a gusto. Porque es un trabajo muy satisfactorio, tanto económicamente como personalmente, porque es un modo de vivir también, honesto, ¿sí? Informo para Revista Jalisco, Carlos Lluévanos.